ESS es una compañía a nivel internacional que le apuesta al crecimiento de sus clientes haciendo siempre un acompañamiento no sólo en la venta de máquinas sino en ser una empresa aliada en el crecimiento de sus clientes es por ello que siempre buscan innovar con productos que mejoren los niveles de crecimiento de las compañías aliadas en colombia moda colombiatex 2022 conocimos los avances en tecnología e innovación con la máquina sure una máquina que le permite a los productores textiles mejorar la producción que normalmente tienen sus clientes de 5.000 a 10.000 metros mensuales que puedan lograr tener una productividad de 32.000 metros mensuales con las mismas ocho horas de trabajo la máquina sure es una máquina de alta producción que le permite al cliente optimizar sus producciones y crecer de la mano de la compañía por eso siempre busca generar soluciones el grupo empresarial ESS es una empresa con talento colombiano que hace presencia en diferentes ferias mundiales lo que le permite que pueda llegar a colombia innovación y tecnología al alcance de todos y así de esta manera poder lograr hacer innovación en su planta de producción en su maquinaria y a nivel tecnológico generar nuevos avances y novedades en sus productos es así que grupo ESS no vende máquinas vende soluciones de alta calidad para sus clientes finales que lo más alta calidad para sus clientes finales y de los clientes finales